Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cholby Vlog Hola amigos, ¿qué tal? Visitamos el Puch de Santa María ¿Qué ver y qué comer? En este vídeo lo vas a saber Cholby Vlog Antes de empezar, quiero daros una buena noticia para los amantes de los viajes Travel for Enjoy Travel for Enjoy es una agencia de viajes con sede en Altea Amigos de total confianza y por los que respondo al 100% Que organiza viajes con total seguridad y garantía El próximo viaje es del 31 de marzo al 3 de abril Tres noches y cuatro días para disfrutar de una escapada mágica A la majestuosa ciudad de Granada Y en el elegante Hotel Senator Granada Spa Cuatro estrellas en pleno centro de la ciudad Y para que os lo cuente con más detalle Estoy aquí con Sofía Hola Sofía ¿Qué tal? ¿Cómo estás Juan? Muy bien, cuéntanos Y os cuento, será un viaje de cuatro días, tres noches Haremos un par de actividades visitando la ciudad Las zonas más emblemáticas Al igual que Sacromonte y Albaicín Todo visita viada También conoceremos un tablao flamenco Serán cuatro días, tres noches en un hotel de cuatro estrellas En media pensión Tenemos servicio de recogida de bus Es decir, tenemos los tránsito Porque no es necesario que seáis de la zona Tenemos la opción Lo que pasa es que eso es opcional Visita a la Alhambra Y lo más importante es que todavía hay plazas libres para los seguidores del canal Solo tenéis que darle al link que os dejo aquí debajo Para que tengáis toda la información Y podáis hablar a través del WhatsApp directamente con Sofía En el link que vais a encontrar en la descripción Os va a redirigir a nuestro WhatsApp web ¿De acuerdo? Donde ahí podréis contactar directamente conmigo A través de mensaje escrito o llamada Apuntaros todos Muy importante Nos lo vamos a pasar genial Trouble for Enjoy Trouble for Enjoy Trouble for Enjoy No, no estamos en Miami No estamos en Sunset Boulevard en Hollywood Estamos en el Puch de Santa María, Valencia El Puch es una población costera De la comunidad valenciana Que se encuentra a tan solo 14 kilómetros de la capital, Valencia Es un municipio tranquilo, histórico y monumental Bañado por las aguas del mar Mediterráneo Una imprescindible visita merece el Real Monasterio de Santa María Es un edificio religioso, renacentista Con cuatro torres como elementos defensivos En él se encuentra el Museo de las Artes Gráficas y la Imprenta Es el primero de España y el segundo de Europa Después del de Maguncia En él se puede observar la influencia de Valencia En la introducción del papel Y posterior desarrollo de la imprenta Con las connotaciones que eso ha tenido Vamos a visitarlo ¡Gracias! 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 En el monasterio se conservan los restos del padre Jofre Que fue mercedario de esta congregación Y además fundador del primer manicomio de Europa Y estas son las estancias reales de sus majestades Los reyes de España Don Juan Carlos y Doña Sofía Que visitaron el Real Monasterio Cuando eran príncipes y después cuando fueron ya reyes Y les hicieron estas instancias para ellos Cuando se hospedan en Valencia Lo hacen en el Real Monasterio De Nuestra Señora de Santa María La importancia del Puig es crucial para la reconquista del Reino de Valencia por el rey Jaime I Una vez reconquistado el castillo del Puig desde aquí se conquista Valencia Aunque el primero en conquistar el castillo del Puig fue el CIC Campeador muchos años antes Y vamos a subir a la montaña donde estaba el castillo que tomó en la reconquista de Valencia Jaime I Y ya no queda nada la verdad del castillo Porque lo destruyeron los musulmanes para que no pudieran tomar Valencia Pero Jaime I lo reconquistó Y luego lo reconstruyó Y después lo volvieron a destruir Y en fin Una maldad Una maldad Y la verdad que ya se pueden divisar desde aquí las vistas espectaculares de toda la costa de Valencia Todos los pueblos de alrededor De la huerta La huerta norte La huerta norte Del castillo ya no queda nada La verdad es una pena Pero Quedan algunas paredes Algunos torreones Podemos ver el mar Mediterráneo al fondo Y estos son los restos que quedan de la antigua torre del homenaje del castillo Y este es el punto más alto De la montaña del Puig Con sus espectaculares vistas Pues es lo que queda de la torre del homenaje Del antiguo castillo Conquistado por Jaime I Desde donde dominaba toda la costa Se dominaba toda la huerta valenciana Y se dominaba Valencia Y se dominaba todo Y desde aquí partió a conquistar Valencia Esto fue la puerta de entrada Para reconquistar Valencia Y tomar la ciudad de Valencia Tenemos que hacer un alto en el camino Y vamos a comer aquí en este bar A ver que tal aquí en la plaza del ayuntamiento En el Puig Bueno A ver que nos dan de comer Son una variedad de quesos Rebozados, fritos Y acompañados con una mermelada de tomate Buenísimo Y hemos pedido también unas tortitas de camarones Y de segundo Hemos pedido una paella valenciana Al horno de leña Casi nada Vamos a probarla a ver que tal No, no, no Muy bien Gracias Pues la paella valenciana Lleva Pollo Conejo Cerdo Y verduritas Y pato Y está Buenísimo 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 Y de postre Y de postre Tarta de queso Casera Con mermelada de higo Buenísima Con su galletita en el fondo y todo Esto es de vicio Muchas gracias de todo Para mi Youtube Gracias por venir Gracias a vosotros Gracias Un día más guapa Pues la verdad es que hemos comido muy bien Calidad Buen precio Y todo riquísimo Pues desde aquí con estas vistas espectaculares Desde la montaña del castillo del Puig Me despido de todos vosotros Hasta el próximo vídeo de Cholvi Vlog Dadle a un me gusta Compartirlo Suscribiros si no estáis suscritos Y tocarle la campanita Hasta luego Cholvi Vlog Cholvi Vlog Cholvi Vlog